Ya es hora, echada esta la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Es 26 de robo y negro Eternamente exueltos por la historia Echada esta la suerte Eternamente exueltos por la historia Retirada, retírense El 25 de julio algunos salieron a caminar por la ciudad Había sido una orientación de los jefes de comando para aparentar la normalidad Y así calmar un poco la ansiedad y las emociones Yo me quedé también por orientación Mis compañeros transitaron la ciudad de Bayamo sin llamar la atención Era una noche tranquila Creo que ningún indicio delataba lo que sucedería horas después Asimismo, los jóvenes al no ser vallameses salen a conocer la ciudad para no levantar sospechas Y el jefe de la acción Raúl Martínez Arará queda en el hospedaje esperando una visita importante Esa noche Un view parqueó a 60 metros del hospedaje La silueta de un hombre en la oscuridad se ve atravesando la calle Era Fidel La presencia del jefe aumentó la efervescencia patriótica En la tarde noche del 25 de julio de 1953 Fidel Castro estaciona su automóvil en la cafetería La Cubana Regresa caminando al hospedaje Gran Casino para no levantar sospechas Se reúne con el jefe de la acción en Bayamo Raúl Martínez Arará Y ultiman detalles sobre la acción Esta era la segunda visita de Fidel a Bayamo durante la preparación de la acción Anteriormente se había reunido con los mineros de Charco Redondo Encargados de suministrar las dinamitas para explotar los puentes Esa noche del 25 de julio vivimos momentos de espíritu libertario Como años antes en las guerras del 68 y el 95 Evidentemente para los jóvenes de la generación del centenario Que iban a asaltar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes Fue un momento de mucho orgullo, de mucha euforia Tener a Fidel entre ellos en ese momento Finalmente cronometrados los relojes Y dejando todo dispuesto Fidel se despide de nosotros y parte a Santiago de Cuba Recordemos que el factor sorpresa era determinante El encuentro entre Fidel Castro y Raúl Martínez Arará Precisaría la hora exacta en que ocurrirían las acciones 5 y 15 de la mañana Esto tuvo un valor muy importante Porque permitía que desde el punto de vista militar Ambas acciones comenzaran en un mismo momento Y que las fuerzas de la tiranía batistiana Tuvieran que encontrarse en posición de combate Lo que permitiría desarrollar las acciones con una mayor fluidez A las 5 y cuarto del siguiente amanecer La generación del centenario Al unísono en Santiago y vayamos Firmaría con sangre y fuego La fe de su existencia Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes Y sufrió su gente entre injustas condenas Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre lluvia y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación Abuso, corrupción De discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre Luchar y luchar Hasta la libertad O hasta la muerte O hasta la muerte